Las dos últimas olas de calor han elevado la temperatura del mar Mediterráneo a la altura del sureste peninsular hasta los actuales 29 grados centígrados y se prevé que esta tendencia continúe al menos durante unos días más y se alcance la cifra récord de 30 grados. Viene a mantenerse una tendencia que llevamos en la última década de que los veranos, es raro el verano que no sea caluroso, ya esos veranos frescos que tuvimos en los años 90 o incluso comienzos de los 2000, bueno, pues los hemos despedido porque, ya digo, en los últimos años, años y años también, los modelos de predicción para el verano siempre nos hablan de veranos calurosos. Uno de los efectos fundamentales de esta situación es la acumulación de noches tropicales, incluso ecuatoriales, en la línea de la costa de la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Los expertos en Alicante avisan ya de que estamos viviendo el verano más caluroso de la última década y es que las altas temperaturas registradas en esta primera mitad de la estación superan a las del año 2003, que fue el más cálido. Limitar la exposición prolongada al sol y usar siempre fotoprotección frente a las radiaciones solares son solo algunas de las recomendaciones de los especialistas. Cuando ocurren situaciones de calor o veranos de este tipo caluroso, hay que evitar exponerse al sol en las horas centrales, no siempre se habla que entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde es cuando la radiación solar está más intensa, más potente y por eso, bueno, en la medida de lo posible, si no se puede evitar estar en la calle, pues sí tener algún sistema de protección, cremas de protección por el cuerpo, por la cara, porque es verdad que en esas horas centrales la radiación es intensa, se suma al calor que percibimos en el cuerpo y puede ser perjudicial. Para los próximos días, los expertos también alertan de otro riesgo. Debido a la alta temperatura del mar, se podrían formar nubes muy enérgicas que podrían generar una situación de dana o gota fría con episodios de lluvias muy intensas.